Melodía mía Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que yo no los quiero, pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo, tengo un mérito que cumple Ya volveré Ay corazón Volveré por ustedes Papito lindo, Venturo Castillo Cruz Y mamita linda, Clementina Salazar El tiempo pasa Y cada quien busca su propio futuro Ya volveré, ya volveré Sufro Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Ay mis hijos Sé que pronto volveré No me juzguen Y no los dejen Es que quiero construir Muchas cosas Que en mi vida Que en mi vida Siempre soñé Ya volveré Ya volveré Ya volveré Ya volveré Con mi familia regresaré Este dolor Este dolor Este dolor Esta tristeza se acabará Ya volveré Ya volveré Ya volveré Con mi familia regresaré Este dolor Este dolor Este dolor Esta tristeza se acabará ¡Muévete así! ¡Muévete así! Hermosa canción Que va reflejado Para todas aquellas personas Que se encuentran Negras de su hogar Para bailar Para gozar Marica Castillo Ya está aquí Para bailar Para gozar Marica Castillo Ya está aquí ¡Eeeeh! 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 Una vueltecita Y otra vueltecita Florcita en Castillo Salazar ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!